El Hotel Centro Diana ofrece conexión wifi gratuita en todo el recinto y un bonito jardín, a solo 15 minutos a pie de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Las habitaciones del Hotel Centro Diana presentan una decoración sencilla y tienen vistas al jardín. Todas las habitaciones disponen de baño y ducha. El hotel se encuentra a unos 200 metros de una selección de restaurantes y cuenta con recepción 24 horas, consigna de equipaje y aparcamiento gratuito. El hotel está a solo 3,4 kilómetros del Museo Friba Calo, a 15 minutos en coche de la Plaza de Coyoacán y del Museo Nacional de Culturas Populares, a 9 kilómetros del Parque de Atracciones Six Flags México y a 19 kilómetros del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.